Buenas tardes, soy un estudiante de la Biblia, primera vez que voy a estar, esta es la segunda vez que voy a probar, de mandarle un mensaje espiritual, soy estudiante de la Biblia, hay muchos latinos aquí en Panamá que están haciendo cosas que no realmente no son correctas, especialmente hay un grupo racista que la ente latina está involucrada en ella, no quería mandar este video, pero el Espíritu Santo de Jehová me está diciendo que lo haga, ¿por qué? Porque realmente él está avisando a ustedes la ente latina que habla español, que está dentro en ese grupo racista, hay una calamidad que va a venir para todo el que está dentro en ese grupo racista satánicas y es una organización grande y están utilizando a la gente latina para hacer su trabajo sucio y una de las cosas que ellos están haciendo por año y nunca han terminado, porque ellos tienen un libro, los que mueren, ese libro está ahí, es un código o una ley que ellos han puesto del pasado y todo el que va en el gobierno está en ese sistema, tienen que seguir esa misma ley inigua perversa contra la ente negra y eso no es bueno, este mensaje está basado en la escritura, Jehová tiene ente que está estudiando la Biblia, piensan como él, siente lo que él siente y ellos expresan lo que ellos conocen y viven en armonía, lo que ustedes van a escuchar van a ver que no es solamente para lo que están dentro en una religión, sino eso aplica y más va a aplicar a la ente satánica racista que está en ese grupo supremo, porque ellos no van a cambiar y Jehová está advirtiendo los que están en ese grupo que salgan, porque él va a paralizarlo, vayan que era paralizado, no lo va a destruir todavía, Jehová va a paralizarlo antes de, por mientras hasta que él venga, porque ellos están tratando de eliminar a la ente negra por todo alrededor del mundo, especialmente en África y están utilizando a los latinos para hacerlo, junto con ellos, ese grupo racista, esa organización y la organización más grande es las Naciones Unidas, y esas Naciones Unidas tiene grupitos que están alrededor del grupo que son la CIA, el FBI y otras organizaciones. Este no es un juego y uno no debe tenerle miedo, porque si uno confía en el Creador y uno hace lo que el Creador, Jehová, nos dice que haga. Nosotros no tenemos que tener miedo a hacer lo que es correcto, aunque no amenaza de vida o muerte. Uno va a ser exacto como nuestro Creador quiere que hagamos, y cuando tenemos que pararnos para defender la verdad, lo vamos a hacer apoyando con lo que nosotros conocemos, lo que dice la Palabra de Dios, especialmente cuando vemos injusticia. Vamos a escuchar un video que he grabado para mandárselo. Voy a pausar para explicar, en cierto voy a explicar de quién esto va y a qué se refiere. Escúchenlo. Semana del 19 al 25 de marzo. ¿Qué clase de amor nos hace realmente felices? Texto temático. Feliz es el pueblo cuyo Dios es Jehová. Salmo 144, 15. Canciones 111 y 109. ¿Qué respondería? ¿Qué nos ayudará a no tener un amor excesivo por nosotros mismos? ¿Por qué no son realmente felices quienes aman el dinero? ¿Cómo podemos saber cuándo amamos los paseres? Párrafo 1. Pregunta. ¿Por qué decimos que vivimos en un momento único de la historia? Vivimos en un momento único de la historia. Tal como la Biblia predijo, Jehová está reuniendo una gran muchedumbre de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Esta multitud es una nación poderosa de más de ocho millones de personas que son felices y le dan a Dios servicio sagrado día y noche en su templo. Revelación 7, 9 y 15. E Isaías 60, 22. Nunca antes ha habido tantas personas que amen a Dios y al prójimo. Párrafo 2. Pregunta. ¿Qué tipo de amor mal dirigido tiene la gente alejada de Dios? Pero la Biblia también predijo que en nuestros días la gente alejada de Dios tendría un tipo de amor mal dirigido, un amor egoísta. El apóstol Pablo escribió que en los últimos días muchos serían amadores de sí mismos, amadores del dinero y amadores de placeres más bien que amadores de Dios. Segunda a Timoteo 3, 1 a 4. El amor egoísta es lo opuesto al amor a Dios. La gente que vive centrada en sí misma no alcanza la felicidad que espera tener. Al contrario, ese amor promueve un mundo egoísta y les hace la vida más difícil a todas las personas. Párrafo 3. Pregunta. Que voy a pausar. Oíste lo que Jehová dice y está basado de la Biblia, lo que dio de la Biblia. Amor egoísta. Le hace difícil a otra persona. Ahí es donde entra el grupo racismo satánico, supremo. Quiere, la gente no le importa a quien hace daño. Ellos nada más piensan en ellos. Es un amor egoísta. Aunque tienen que matar a una persona porque es tan amador del dinero. A ellos no le importan. Cómo consiguen el dinero. Le mandan a hacer cualquiera cosa. Ellos lo hacen por el amor al dinero y a sí mismo. No es malo amar a sí mismo. Eso es lo que vamos a aprender. Vamos a escuchar lo que Jehová tiene que decir al respeto. Pregunta. ¿Qué veremos en este artículo y por qué? Pablo sabía que el amor egoísta llegaría a ser muy común y que sería un peligro para los que somos cristianos. Por eso nos aconsejó a apartarnos de los que muestran ese amor mal dirigido. Claro, no es posible evitar todo contacto con esas personas. Entonces, ¿cómo podemos evitar la actitud de la gente que nos rodea y esforzarnos por agradar a Jehová, el Dios de amor? Veamos la diferencia entre el amor que Dios desea que tengamos y el amor mencionado en 2 Timoteo 3, 2 a 4. Esto nos ayudará a examinarnos y ver cómo cultivar el tipo de amor que nos hará sentir realmente satisfechos y felices. Amor a Dios o amor a uno mismo. Párrafo 4 pregunta. ¿Por qué sabemos que no es tan mal sentir cierto grado de amor por nosotros mismos? Como hemos visto, Pablo escribió, los hombres serán amadores de sí mismos. ¿Significa eso que está mal que uno se quiera a sí mismo? No. Es normal e incluso necesario que sintamos un amor saludable por nosotros. Así es como nos creó Jehová. Jesús dijo, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, 31. Si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a nuestro prójimo. Además, la Biblia dice, los esposos deben estar amando a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie jamás ha odiado a su propia carne. Antes bien, la alimenta y la acaricia. De precios 5, 28 y 29. Así que es bueno que nos tengamos cierto grado de amor. Párrafo 5. ¿Qué Jehová nos está diciendo que debemos hacer? No tenemos que tener mucho contacto con personas que tienen amor egoísta. Estamos en peligro. Y especialmente entes que conocen la palabra de Dios. Entes que dicen que están sirviendo a Dios, que van a las religiones. Dice Jehová que es difícil evitarlo, porque estamos todos los días, el que va a trabajar tiene que trabajar, el que va a la escuela tiene que ir a la escuela. Y vive en comunidades, tenemos que ir a compra y eso. Pero en cómo no debemos tener contacto con ellos. Eso es lo que Jehová quiere que ustedes entiendan. No debemos pensar como ellos. No dejar de la influencia del pensamiento de ellos. Nosotros empezamos a pensar como ellos piensan. Porque si aceptamos su pensamiento de un amor egoísta, después vamos a dejar de amar a Jehová y estar una persona fuera de culpa. No vamos a tener el amor equilibrado, el amor de nosotros mismos. Porque para amarnos a nosotros mismos, tenemos que amar de no meternos en problemas. Eso es lo que vamos a aprender. Antes de amar a otra persona, tenemos que amar a nosotros mismos primero. Entiéndelo. Pero no egoístamente. Si vemos que especialmente aquí en Panamá hay racismo y quieren decir que no hay. Están poniendo excusa de que no hay racista supremo. Si lo hay. Mucha gente negra como mi color tiene miedo de decir la verdad porque tiene miedo que lo opresen. Pero yo si no tengo miedo. Aquí en Panamá lo hay. Hay un espíritu de influencia y se puede se siente en el aire y está abiertamente. Ahora, para amar a nuestro pósimo tenemos que amar a nosotros mismos y Jehová lo dio. Mediten porque viene un peligro. Dios manda un aviso antes de que ocurra que nadie puede decir yo no sabía. siguen escuchando. ¿Cómo son las personas que se aman en exceso? El amor a uno mismo mencionado en 2 Timoteo 3.2 no es ni normal ni saludable. Es un amor distorsionado y egoísta. Quienes se aman en exceso piensan de sí mismos más de lo que es necesario. Romanos 12.3 dice Pues por la bondad inmerecida que se me ha dado, digo a cada uno que está allí entre ustedes que no piensen más de sí mismos de lo que sea necesario pensar, sino que piensen de tal modo que tenga juicio sano. Cada uno según le haya distribuido Dios una medida de fe. Se preocupan más por sí mismos que por los demás. Y cuando algo sale mal, a menudo culpan a otros en vez de aceptar su parte de responsabilidad. Un comentario bíblico dice que los que se aman a sí mismos son como el erizo, un animal que se enrolla sobre sí mismo formando una bola, dejando hacia el interior la lana suave y tibia, y presenta las espinas agudas hacia los que están afuera. Esas personas egoístas no son realmente felices. ¿Qué? 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 Es un buen punto. La gente que se ama demasiado a sí mismo, eso va más para el ente el supremo racista, ese grupo organización? Y están utilizando a los latinos. Escucha, mandé esto a inglés y en español. Ellos están utilizando a la ente latina para hacer su sucio trabajo, de oprimir a la ente pobre, la ente humilde, la ente que no tiene ayudado y a la ente negra como yo. Cuando ocurre algo y la cosa no le va bien a la ente supremo, racistas, después ellos no quieren echar la culpa a nosotros. Ellos buscan una excusa para decir no porque ellos no quieren coer parte de la responsabilidad de que ellos son culpables porque la persona emocionalmente está acusándolos a ellos. Ellos no quieren reconocer su culpabilidad. Ellos quieren echar la culpa a las personas que le están demandando. Como escúchame a lo que yo voy a Dios. Yo estoy repitiendo. Porque yo voy a ver todo. Él no está a dormir. Él es un Dios verdadero. Y eso es lo que pasa. O pone una excusa porque a esa persona no le gusta trabajar por eso que no nosotros. Porque esa persona no ha ido al colegio o no se ha graduado por eso que no le dimos. Eso no tienes tú a probar a la persona. Tú le has puesto a trabajar para ver si la persona puede hacer ese trabajo. Ellos buscan mil excusas para no aceptar la responsabilidad de que ellos son racistas y ellos son opresores. Porque son entes egoístas. Se creen superiores a la ente negra. Vamos a seguir escuchando. Pregunta. ¿Cuál es el buen resultado de que las personas amen a Dios? Algunos especialistas creen que cuando Pablo habló de cómo sería la gente en los últimos días, mencionó primero el amor a uno mismo porque éste produce las cualidades negativas que se alistan después. En cambio, las personas que aman a Dios muestran cualidades muy distintas. La Biblia relaciona el amor a Dios con el gozo, la paz, la gran paciencia, la felicidad, la bondad, la fe, la pasividad y el autodomínio. El escritor de un salmo cantó. Feliz es el pueblo cuyo Dios es Jehová. Salmo 144.15 Jehová es un Dios feliz y sus siervos reflejan esa cualidad. Además, a diferencia de que se aman a sí mismos y solo piensan en recibir cosas, los siervos de Jehová son felices porque dan de sí mismos para ayudar a otros. Párrafo 7. Pregunta. Si queremos saber cómo está nuestro amor a Dios, ¿qué podemos preguntarnos? ¿Cómo podemos saber si nuestro amor a nosotros mismos se está haciendo más fuerte que nuestro amor a Dios? Pensemos en el consejo de Filipenses 2, 3 y 4. Aquí dice que los cristianos no deben hacer nada movidos por espíritu de contradicción ni por egotismo, sino considerar como vitalmente tal que los demás son superiores. También dice que no deben vigilar con interés personal solo sus propios asuntos, sino también con interés personal los de los demás. Podemos preguntarnos, ¿sigo estos consejos en mi vida? ¿Procuro deberás hacer la voluntad de Dios? ¿Busco maneras de ayudar a los demás en la congregación y en la predicación? Trat de nosotros no siempre es fácil. Tal vez tengamos que esforzarnos mucho y sacrificar cosas que nos gustan. Pero nada nos hará tan felices como saber que tenemos la aprobación del Rey del Universo. Párrafo 8. ¿Qué? Este mensaje, como lo dice, dicen cristianos. Este mensaje, como le dije al principio, no va solamente para gente que son miembro de la organización. Porque cuando Dios hizo la Biblia, no lo hizo para una cierta persona y para otros no. No, solamente yo voy a notar recordando a los que ya son miembros de una religión que no caiga en esa situación. ¿Pero por qué? Porque el mundo que estamos viviendo es la clase de amor egoísta que ellos tienen. Y a veces mucha gente que no son parte, no son que van a la religión todos los días. Pero dicen, yo soy cristiano. Bueno, porque van a la católica todos los domingos. O dicen, yo leo la Biblia en mi casa. Bueno, estas son las mismas personas que están en estos grupos racistas. Jehová no hizo la Biblia para cierta persona y para otras no. Todos hemos sido creados por Jehová. Que quiere decir la Biblia es para todo ser humano que camina sobre esta tierra para que aprendan y hagan lo correcto. ¿Por qué Jehová no está educando espiritualmente? Porque el tiempo de él viene que él va a paralizar a la ente racista supremo. Y esas racistas supremos son entes de toda la organización Naciones Unidas que están moviendo todo esto. Están utilizando a la ente latina. que hablan español para hacer su trabajo sucio. Jehová está mandando su mensaje para todos. No que Jehová prefiere que otros se salven o él lo va a proteger y otros no. Vean lo que yo estoy haciendo. Pues si fuera así, Jehová me hubiera dicho eso nada más para ustedes. La ente de afuera, vean lo que yo no. Porque él sabe que hay ente de afuera aunque no están en una religión. Piensan como él. Sienten la injusticia que está ocurriendo y no saben cómo pararse para la justicia de la manera correcta y respetuosa. Por eso que le estoy mandando este video. Siguen escuchando. ¿Qué han hecho algunos cristianos motivados por el amor a Dios? El amor a Dios y el deseo de servirle a mayor grado ha motivado a algunos cristianos a dejar carreras que podían haberles dado mucho dinero. Una hermana llamada Erika es médico pero no buscó prestigio en el campo de la medicina. En vez de eso, se hizo precursor a regular y sirvió con su esposo en varios países. Cuenta. Hemos tenido muchas vivencias en el campo de habla extranjera y hemos hecho amigos. Todo esto ha enriquecido mucho nuestras vidas. Sigo practicando la medicina pero lo que de verdad me hace feliz y me da satisfacción es poder dedicar la mayor parte de mi tiempo y mis energías a curar a las personas en sentido espiritual y a ayudar en la congregación. Riquezas en el cielo o riquezas en la tierra. Párrafo 9 pregunta ¿Por qué no pueden ser felices quienes aman el dinero? Pablo también habló de los que serían amadores del dinero. Hace unos años un precursor de Irlanda le habló de Dios a un hombre. Este sacó su billetera agarró unos billetes y dijo con orgullo Este es mi Dios. Aunque tal vez no lo admitan muchas personas piensan igual que este hombre. Aman el dinero y lo que este puede comprar. Pero la Biblia advierte Un simple amador de la plata no estará satisfecho con plata ni ningún amador de la riqueza con los ingresos. Eclesiastes 5.10 Quienes aman el dinero siempre querrán tener más y se pasarán la vida tratando de conseguirlo. Pero esto solo les traerá muchos dolores. Primero Timoteo 6.9.10 Párrafo 10 pregunta Está escuchando Esta mensaje es para la gente inigua satánica supremo Están robando la plata de la gente como el gobierno aquí en Panamá En todo el mundo lo están haciendo esa gente supremo está aquí en Panamá y está haciendo que me han robado Están robando a mucha gente y nunca están satisfechos y siguen robando y hay latinos así y dice que el dinero es su Dios y el que Dios dice eso está en la Biblia nunca van a estar satisfechos van a seguir y no necesitan ese dinero no que están necesitados son entes satánica y inigua esta parte de nueve especialmente para la enta satánica racista supremo que está en todo especialmente que están aquí en Panamá ¿Qué dice la Biblia sobre las riquezas y la pobreza? Claro todos necesitamos dinero pues hasta cierto punto nos protege ahora bien ¿puede alguien ser feliz si solo tiene lo básico para vivir? por supuesto que sí Iglesias 3 512 señala dulce es el sueño del que rinde servicio sin importar que sea poco o mucho lo que coma pero la abundancia que pertenece al rico no le permite dormir Agur hijo de Jaqué le pidió a Dios no me des ni pobreza ni riqueza déjame devorar el alimento prescrito para mí es fácil comprender por qué no quería ser muy pobre él mismo explicó que no quería caer en la tentación de robar porque así deshonraría a Dios pero ¿por qué le pidió que no le diera riqueza? él le dijo para que no vaya a quedar satisfecho y realmente te niegue y diga ¿quién es Jehová? Proverbios 30 8 y 9 puede que conozcamos a personas que confían en sus riquezas en vez de confiar en Dios oye que la gente que este hermano que oró a Jehová le dijo Jehová yo no quiero que tú me hagas millonario o billonario pero tampoco quiero ser pobre y explicó las dos formas él quiere tener lo necesario para poder porque como se dice el dinero es una protección por ejemplo ahora para ir al doctor es un negocio con esa tecnología que está matando a la gente que está metiendo con la inyección y toda esa gente la gente se está enfermando no hay medicina en la calle seguro social uno necesita dinero para no estar dependiendo del cae seguro aunque uno puso plata ahí ya uno no puede ni depender de ello porque ya las medicinas ya no está ahí y además son medicina química que no te va a ayudar si tú vas a un médico ya el médico ya no te está atendiendo en el seguro porque la enfermedad ahora es un negocio con esa tecnología que están poniendo en el cuerpo de la gente el seguro social no te está atendiendo tú tienes que ir a una privada a pagar miles de dólares solamente para ver a un doctor o para hacer exámenes o para hacer radiografía o para que te diga que lo que tú tienes la enfermedad ahora es un negocio y si uno le dice a Jehová Jehová tú sabes que yo necesito esto dame para que yo puedo ir a un doctor que usted sabe yo no quiero ser millonario pero tampoco quiero ser pobre dame lo que me corresponde a mí Jehová lo va a hacer porque Jehová ve lo justo esa persona no está pidiendo Jehová yo quiero ser billonario yo quiero tener toda la plata del mundo yo quiero estar encima de todo el mundo ya ese es egoísta y a Jehová no le agrada eso no le agrada y especialmente si el gobierno te debe y tú tienes que ir a demandarlo uno dice Jehová tú sabes mi condición y tú sabes lo que yo necesito dame exactamente lo que tú sabes que yo necesito para atenderme a mí y para que yo haga lo que yo tengo que hacer Jehová lo va a hacer Salomón orar Jehová a sí mismo él no orar Jehová por ser billonario él orar Jehová por sabiduría él no está pensando en el dinero él no está pensando en la riqueza está pensando en la sabiduría cómo actuar cómo tratar la gente cómo ayudar al pueblo de Dios a la gente que piensan como Jehová que son humildes que están abusando de ellos él pidió sabiduría a Jehová por eso Jehová se lo dio y le dio lo que él no estaba pidiendo riqueza y él utilizó su riqueza de la manera correcta ante la vista porque Jehová ve el corazón de esa persona esa persona no amó el dinero el Dios de ellos no era el dinero era Jehová aprenden qué dijo Jesús sobre el dinero los que aman el dinero no pueden agradar a Dios Jesús dijo nadie puede servir como esclavo a dos amos porque odiarán uno y amará al otro o se apegarán uno y despreciarán al otro no no pueden ustedes servir como esclavos a Dios y a las riquezas Jesús acababa de decir dejen de acumular para sí tesoros sobre la tierra donde la polilla y el moho consumen y donde ladrones entran por fuerza y hurtan más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni polilla ni moho consumen y donde ladrones no entran por fuerza y hurtan Mateos 6 19 20 y 24 párrafo 12 pregunta ¿por qué puede ser más fácil servir a Dios si llevamos una vida sencilla? den un ejemplo muchos se han dado cuenta de que llevar una vida sencilla no solo los hacen más felices sino que les da más tiempo para servir a Jehová en Estados Unidos un hermano llamado Jack tenía una casa grande y un negocio pero los vendió para hacerse precursor junto con su esposa él explica fue difícil deshacernos de la preciosa casa y el terreno que teníamos en el campo pero admito que por años volví a casa frustrado por los problemas del trabajo en cambio mi esposa que es precursora siempre estaba tan feliz ella decía tengo el mejor jefe que puede haber ahora que yo también soy precursor los dos trabajamos para la misma persona Jehová párrafo 13 pregunta que nos ayudará a saber lo que de verdad pensamos de dinero pausa ese hermano este mensaje va para la ente su primo y mico satánico ellos no quieren soltar y darle el dinero a la ente esta persona ama Jehová y no quería estar involucrado y frustrado con el dinero y como les dije este mensaje no va solamente para ente que ya conocen a Jehová sino para la ente afuera y mico perversa y también ente que están afuera están amando el dinero están pensando en el dinero tienen temor hoy día puede ver cualquier desastre natural y puede perder todo y no tienen a Jehová uno tiene que tener a Jehová más que el dinero y las cosas material porque cuando uno tiene a Jehová uno tiene todo hoy tú no lo tienes lo que tú perdiste Jehová te lo da doble porque uno pone uno no ama el dinero más que a Jehová la ente satánica supremo si ese su dios el dinero y las cosas materiales que nos ayudará a saber lo que de verdad pensamos del dinero debemos preguntarnos con sinceridad demuestra mi vida que realmente creo lo que la Biblia dice sobre el dinero es ganar dinero lo más importante para mí me preocupo más por las cosas materiales que por mi relación con Jehová y con los que me rodean confío de veras en que Jehová me dará lo necesario podemos estar seguros de que dios nunca abandonará a los que confían en él amamos a Jehová o amamos los placeres párrafo 14 pregunta ¿qué forma de ver los placeres es razonable como se predijo hoy muchos son amadores de placeres tal como no hay nada de malo en tener un punto de vista razonable y saludable sobre uno mismo y el dinero tampoco hay nada de malo en disfrutar de la vida de una manera equilibrada algunas personas creen que hay que renunciar a todos los placeres y cosas buenas de la vida pero eso no es lo que enseña Jehová la Biblia le dice a todo siervo fiel de Dios ve come tu alimento con regocijo y bebe tu vino con buen corazón iglesias test 9 pregunta ¿qué significa ser amadores de placeres? cuando segundo Timoteo 3 4 habla de los que aman los placeres se refiere a aquellos que dejan a Dios fuera de su vida notemos que el versículo no dice que ellos amarían los placeres más que a Dios pues eso significaría que lo amarían hasta cierto punto dice que serían amadores de placeres más bien que amadores de Dios según un experto este versículo no quiere decir que ellos también aman a Dios en cierta medida significa que no lo aman para nada esta es una semi advertencia para quienes alimentan un amor exagerado por los placeres la frase amadores de placeres describe muy bien a los que son arrebatados por los placeres de esta vida Lucas 8 14 párrafos 16 y 17 pregunta ¿cómo veía Jesús los placeres? Jesús veía los placeres con perfecto equilibrio él asistió a un banquete de bodas y también a un gran banquete de recepción Juan 2 1 10 y Lucas 5 29 cuando se acabó el vino en el banquete de bodas hizo un milagro y transformó agua en vino y en otra ocasión cuando la gente lo criticó por comer y beber dejó muy claro que esa forma de ver las cosas era irrazonable aún así Jesús no se dedicó a disfrutar de los placeres puso a Jehová en primer lugar e hizo todo lo que pudo por ayudar a los demás y estuvo dispuesto a sufrir una muerte dolorosa en un madero para que muchos pudieran salvarse a todos sus seguidores les dijo felices son ustedes cuando los vituperen y los persiguen y mentirosamente digan toda suerte de cosa inigua contra ustedes por mi causa regocíjense y salten de gozo puesto que grande es su galardón en los cielos porque de esa manera persiguieron a los profetas antes de ustedes Mateo 5 11 12 párrafo 18 pregunta que aquí los placeres como se muestra dice que entes amadirán los placeres más que a dios especialmente en panamá uno ve donde yo vivo tú lo ves todos los días chupando y haciendo bulla y entrando en casa en y haciendo y haciendo y haciendo cometen adulterio cometen fornicación hacen todas clases se van al borde son entes que no aman a dios no quiere decir que yo no quiere que nosotros disfrutamos una persona que va a disfrutar de placeres mía es Jesús fue a una boda y hizo vino y su ambiente eran personas que no cometían cosas que era inmoral no hacían cosas inmoral esos son Jesús dice felices son si tú vas a tomar tomar no es malo hay personas que se sobretoman se emborrachan y empiezan a hacer matan cometen fornicación con droga en excesivo fornicación dice palabra o cenan cuando están borrachos han sobrepasado tú te sientes a tomar con una persona y te obliga a tomar más de lo que tú porque solamente tú sabes hasta dónde tú puedes tomar nadie puede saber eso por ti y una persona te obliga a tomar más de lo que tú sabes que tú no debes tomar tú te estás arriesgando tu relación con Jehová Jesús sabía con quién él tenía que sentarse a comer y con quién no por eso nuestro líder es Jesucristo si uno hoy día quiere sentarse y tomar y comer en su casa nadie te puede decir a ti cuando tú tienes que tomar tú sabes tu límite ante Dios y tú sabes que tú no te vas a pasar mejor que tú te quedes así Dios quiere que uno se divierte pero con personas que no te haga romper su relación con él porque estamos que Dios va a invalidar o Dios va a a enfriar a esta ente supremo racista ya llega el tiempo y él está advirtiendo él está advirtiendo él existe Jehová existe para la ente racista satánica y mico Dios no existe ellos no van a cambiar este mensaje son para la ente que está en ese grupo racista que yo voy a este mensaje para decirle a ustedes salgan de ellos sal porque Jehová Dios lo va a invalidar a ellos antes de matarlos antes de que ellos se mueren Jehová lo va a poner inválidos como tu vas saber cuánto amamos los placeres que nos ayudará a saber cuánto amamos los placeres preguntemos es el entretenimiento para mí más importante que las reuniones y la predicación estoy dispuesto a sacrificar algunas cosas que me gustan porque quiero servir de a Dios al elegir mis diversiones me pregunto si le gustarán a Jehová si de verdad amamos a Dios evitaremos lo que sabemos que le desagrada pero también lo que sospechamos que le desagrada Mateo 22 37 y 38 dice tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el más grande y el primer mandamiento ¿cómo ser feliz? párrafo 19 pregunta ¿qué personas nunca podrán ser realmente felices? el mundo de Satanás ha hecho sufrir a los seres humanos durante unos 6.000 años ahora que estamos en los últimos días de este sistema la tierra está llena de personas que solo cuentan en sí mismas en el dinero y en los placeres están obsesionadas con sus propios deseos y con lo que pueden conseguir esas personas nunca podrán ser realmente felices en cambio la Biblia dice feliz es el que tiene al Dios de Jacob por ayuda suya cuya esperanza está en Jehová su Dios Salmo 146 5 Párrafo 20 pregunta ¿cómo lo ha hecho feliz a usted su amor por Dios? Los siervos de Jehová lo amamos cada día más y cada año muchas más personas llegan a conocerlo y amarlo también esto es una prueba de que el reino de Dios está gobernando y de que pronto nos traerá bendiciones que no podemos ni imaginar hacer la voluntad de Jehová y saber que lo estamos agradando nos puede hacer realmente felices ahora y para siempre en el próximo artículo haremos un contraste entre las cualidades negativas que produce el amor egoísta y las cualidades positivas que muestran los siervos de Jehová que ese era todo el discurso que el hermano dio basado en la escritura no pensamiento humano ustedes pueden seguir la escritura que él está exponiendo este mensaje va para todo porque Jehová quiere que este mensaje vaya como dice cada vez hay más personas que se están acercando y para que la gente se acercan a Jehová uno tiene que distribuir estos mensajes estos mensajes espiritual y eso es lo que yo estoy haciendo ahora mismo yo estoy destruyendo este mensaje para que ente en el mundo de satanás y con esta ente este grupo racista naciones unidas con todo ese grupo que ellos tienen oprimiendo a la ente negra como yo en panamá porque no están aquí no están en en estados unidos están en todo el mundo y en panamá que la ente en panamá negra tienen temor de hablar y defender su derecho yo no yo no con todo respeto yo les digo las cosas y yo me baso con lo que yo sé de la palabra de Dios Dios nos dio la boca para hablar y defendernos nosotros no somos animales que no podemos hablar nos dio la boca para dos razones uno para alabarlo y uno para hablar y decir cómo nos sentimos y qué es lo que nos está pasando para que otros sepan lo que nos está pasando y qué nos están haciendo aunque Jehová sabe que nosotros estamos pasando y lo que nos pasa todavía él quiere que nosotros hablemos a él a decirle a él la cosa que la gente perversa no está haciendo y él lo sabe por eso que nos puso la boca para hablar y nadie puede impedir que nosotros hablemos tenemos que hablar y de que nos escuchen porque Jehová quiere escucharnos y él quiere que nosotros le decimos a la gente perversa satánica hijo de satanás que no van a cambiar esos son los que no van a cambiar lo que Jehová va a hacer con ellos si ellos no nos den lo que nos pertenece y nos deja porque somos propiedad de Jehová todo lo que servimos a Jehová y hagamos lo que Jehová nos dice somos propiedad privado de Jehová y todo el que toca la propiedad de Jehová se van a encontrar con Jehová se metieron con algo o se metieron con alguien que no piensan que iba a pelear como han robado todas las cosas de la ente alrededor especialmente la ente negra y la ente asiáticos se metieron con Jehová porque Jehová tiene ente que le pertenece que es de ellos tanto dentro en sus congregaciones que están haciendo lo correcto para Jehová y como afuera en el mundo si Jehová tiene ente en el mundo que le pertenece esas son propiedad de Jehová se metieron con alguien que piensan que no van a que no van a pelear por su propiedad si Jehová va a pelear por su yo soy parte de la propiedad de Jehová y me han tocando tocando y Jehová lo va a poner inválidos antes de matarlo primero él quiere que quiera inválido y Jehová va a que lo rueguen y le rueguen y le rueguen y Jehová no le va a escuchar su voz porque él sabe que son entes inigual que no van a cambiar por eso que antes de matarlos él lo va a poner inválidos solamente la palabra inválido viene en diferentes formas él es creador y él sabe lo que él va a hacer con ello si él no da la propiedad de Dios en paz Jehová dice esto me pertenece no toque lo que es mío le dio a Adán y a Eva no come de ese fruto ese árbol es mío Satanás hizo que ellos tocaran lo que no le pertenecía dónde está Adán y Eva hoy día antes de matarlos Jehová no dejó que sufrieran si sufrieron antes de que Jehová lo matara así mismo Jehová hace con esta ente satánica racista que piensan que son más superiores que Jehová no son superiores que Jehová vamos a ver el tiempo que Jehová los pone inválidos y van a rogarle a Jehová Jehová no le va a hacer caso porque sus ruegos son hipócritas porque son entes que no quieren nada más están fingiendo que están arrepentidos pero realmente no son arrepentidos porque no van a cambiar quienes están vivos para estar haciendo su maldad y maltratando a gente y dominando a gente y pensar que ellos son dioses Jehová va a que ellos sienten lo que me han dejado sentir y otras personas este es el mensaje que Jehová está mandando a la gente racista supremo y mensaje para que los otros no tengan miedo que el que está trabajando con ellos lo amenaza a ellos y ustedes son entes que piensan como Jehová le dice yo perteneco a Jehová y si ustedes me hacen algo ustedes van a tener que reclamar el dueño que yo soy objeto de él así mismo sin temor leen la biblia oren a Jehová y abren su corazón para que Jehová les dé la sabiduría como enfrentar a sus enemigos eso es todo lo que yo tengo que decirle a ustedes ahora si Jehová quiere que yo le mande mensaje a ustedes porque yo no quiero el espíritu santo de él me va a dirigir yo de otro en la mano de él lo que él me diga que haga y lo que no debo hacer yo voy a hacer exactamente lo que él quiere que pasen buen día quiero a mi gente como mi color negro aquí en Panamá y alrededor de todo el mundo yo amo a mi proimo pero como dice tú tienes que amarte a ti mismo primero yo amo mi color primero me amo a mí y si yo amo a mí y están maltratando una persona negra como yo yo tengo que sentir ese dolor y hablar y pararme firme para defender a esa persona negra como yo ese amar a mí mismo y tampoco abusar de sobre amar a uno mismo yo lo veo y que Jehová le dé la sabiduría y ustedes siguen orando para que Jehová conteste sus oraciones oren de un corazón abierto y sin hipocresía porque Jehová sabe cuando una persona le está orando sinceramente o cuando lo está orando con hipocresía no podemos engañarlo a él así que que pasen buena tarde y será la próxima que Jehová desea que yo hablo con la gente español si él cree que es conveniente nos veremos en la próxima